Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords, gente, y vamos con la quinta parte del avance de la gran actualización. En este caso, nuevos modos, modo dúos y modo libre. Hoy vamos a echar un vistazo a dos modos nuevos que forman parte de la gran actualización. En primer lugar, los modos dúos, ¿vale? Gente, ya sabíamos de este modo hace meses y lo estábamos esperando con un montonazo de ganas y por fin nos han dado algo más de info. No demasiada, pero sí algo más. Si echamos un vistazo a esta imagen, nos dice, ahora el crimen es doble de divertido, únete a nosotros en la aguja blanca. Dúos, únete a tu cómplice y lucha contra otras siete parejas para ser el último dúo que quede en pie. Gente, siete parejas, nada de cuatro parejas, ¿vale? Y ocho jugadores por partida. No, 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 van a ser 16 jugadores por partida, un total de ocho parejas. Me parece súper interesante. Si seguimos leyendo, nos dice, comparte e intercambia. Ten cuidado, vivís y morís juntos, compartiendo vida y nivel. Gente, se comparte tanto las vidas como el level. Ojito con esto. Por lo que ambos jugadores vamos a tener que jugar estrategias similares. Si nos quedamos a nivel 8 porque estamos buscando esos tres estrellas, nos quedamos a nivel 8 los dos. Si ruseamos level 9 o level 10 para buscar esos categorías elevados, ruseamos level ambos jugadores. Y encima compartimos vida. Es decir, que como perdamos enfrentándonos a una de las otras parejas y uno de los jugadores reciba, por ejemplo, 15 o 20 de daño y el otro otros 15 o 20 de daño, vamos a comer un porrón de daño de golpe. Por otro lado, por ejemplo, pongámonos en el caso de que nuestro compañero es muy bueno y defiende todos los ataques, ¿vale? O gana todos sus tableros y nosotros vamos perdiendo. Pues en ese caso vamos a ser como un lastre para nuestra pareja ya que le vamos a ir reduciendo su cantidad de vidas totales también. Envía oro y héroes para ayudar a tu compañero a completar alianzas y a subir de nivel su equipo. Por lo tanto, podemos compartir tanto el oro como los héroes. Gente, todavía no sabemos qué limitaciones tendrá esta mecánica de compartir oro y héroes, pero al menos nos la mencionan aquí para ir adelantando. Y combate, los equipos se enfrentan en dos batallas individuales contra otro dúo y se suman los daños de las rondas de ambos combates. Pues esto es lo que estaba comentando antes, ¿no? Si uno de los dos gana ese combate, pues solo recibimos daño de una fuente. Si los dos ganamos, todo perfecto, hacemos daño masivo y si los dos perdemos, cuidado porque también recibimos daño de los dos jugadores a los que nos hemos enfrentado. Seguimos bajando. También forma parte de la gran actualización el modo libre. En este modo tienes control total sobre el tablero y puedes crear cualquier escenario que se te ocurra. Utilízalo para probar composiciones de ejército o evaluar nuevas hipótesis. Luego puedes compartir tu diseño con tus amigos y la comunidad. Gente, me parece súper interesante este modo libre. Vamos a leer. Crea rápidamente cualquier escenario que desees con un conjunto de prácticas, herramientas y opciones a tu disposición. Comparte tus encuentros con tus amigos y la comunidad con solo hacer clic en un botón. Aquí aparece otra vez Ricardo Garricorbido que dice es como bailar pero con más puñaladas. Ok, muchas gracias por la info. Pues gente, este modo me parece súper interesante porque vamos a poder testear multitud de cosas. Desde cómo defendernos contra esa build que nos hace tanto daño, ¿vale? Por ejemplo, mucha gente que me pregunta a los adesinos cómo posicionarse correctamente con los adesinos. ¿Quién aguanta más el daño físico? ¿Si caballeros o guerreros? Si por ejemplo nos estamos enfrentando a una fuente de daño físico de cazadores, ¿qué nos renta más? Si llevar los 3 guerreros con brujos y sanadores o llevar menos brujos y sanadores pero llevar los 6 guerreros. Cómo sacar el máximo partido a las habilidades de las unidades, probar sinergia entre ellas, combinaciones de multitud de alianzas. Incluso simplemente entre dos héroes que tengamos duda que sean de la misma categoría o de la misma alianza, testearlos contra esa unidad que siempre nos toca pegarnos y no sabemos cuál de los dos va a hacer mejor su rol. Espero que las herramientas disponibles en este modo sean bastantes porque desde luego estoy muy hypeado por el modo libre. Vamos a poder testear y hablar de un montonazo de cosas. Y ya sé que me repito muchísimo pero es que tiene muy buena pinta. Seguimos bajando y nos dicen, aún nos quedan algunos días de avances. Así que vuelve mañana por más. Vale gente, con esta breve frase sacamos varias cosas en claro. Primero, la actualización no va a llegar. Segundo, no va a ser mañana. Confirmado que tenemos nuevo contenido esta noche, ¿vale? Así que mañana veremos el nuevo contenido ya que nos dice que volvamos mañana por más. Y poco más que comentar por el momento, gente, que tiene pintaza que se van sumando más y más cosas a este gran parche. Y espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo y ayuda mucho. Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlos. Si es que todavía, gente, a estas alturas no estáis suscritos. Cualquier cosa, como siempre, aquí abajo en comentarios y ya sabéis que estoy en directo todos los días en mi Twitch. Yo hago con 3y barabaja tv. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.